El candidato de Asamblea Popular busca nuevas medidas y formas de hacer política. Y bien, Unidad Popular es un grupo pequeño en Artigas, hace poco tiempo trabaja en Artigas y bueno, se han presentado 16 candidaturas a nivel de departamentos. Artigas fue uno de ellos, quería aclarar que cuando los compañeros camaradas me han proclamado aceptamos por el simple hecho de que realmente creímos necesario que Unidad Popular participara en Artigas en nuestras elecciones viendo varios asuntos que son lamentables que ocurren en Artigas y el principal de ellos, digamos, el tema de los asentamientos irregulares que hoy se llaman asentamientos irregulares, nosotros no creemos que haya asentamientos irregulares sí, asentamientos, personas excluidas realmente. Vemos una gran diferencia de clases en Artigas y creemos que realmente hay que poner al ser humano por encima de las cosas, ¿verdad? Si bien Artigas ha tenido muchos logros, si nosotros miramos a la ciudad vemos muchos lugares recreativos todos servicios básicos, esenciales que se están cumpliendo que la gente ve, que se han mejorado muchas cosas pero en cuanto al tema del ser humano nosotros si recorremos los periféricos de la ciudad vemos gente viviendo en la indigencia sin servicios básicos situaciones muy lamentables entonces nosotros como primera medida nosotros proponemos en Artigas las casas del poder popular las casas del poder popular cuando hablo en eso hablo de que transferir el poder a la gente que en cada barrio, en cada municipio hayan casas del poder popular donde la gente se pueda reunir y definir, ¿no? su problemática para que la comuna pueda solventar y solucionar esos temas sin ir más lejos creo que hay que rever la parte de la urbanización de la ciudad teniendo en cuenta los asentamientos los periféricos la necesidad que pase esa gente en una concepción solidaria y comunitaria muchísimos en una concepción de la ciudad la ciudad y en una cuestión Gracias.